¿Te ha pasado por casualidad, Cris, que la gente se quede mirándote como, ¿que tú eres qué? Más o menos. ¿Tú eres nerd? ¡Ay, qué bonito! Vas a ver, ¿no? ¿Eso es un piropo? No, una pregunta. Yo no sé por qué, yo siento como que la gente crea cajas, entonces empiezan a entrar las otras personas dentro de esa caja. Yo no mento en ninguna, pero no me molesta como la gente me interpreta. Pero si es de qué yo me considero, yo me considero yo. ¿Usted estaba en la primera, en la primera, adelante, en el colegio, en la primera silla? La gran mayoría de veces, había veces que no. ¿Era carita el tipo? Había veces que... El tipo era carita de tu edición. Dependiendo del profesor. Espera, 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 ¿cómo dependiendo del profesor? A veces, yo era de los estudiantes, que les gustaba poner a prueba a los profesores. ¡Ay, qué bonito! Oh, Dios, pero tú eres de chiquitito. A veces. Ok. ¿Y a quiénes tú ponías a prueba, mi amor? ¿Bebé? A los profesores. Ah, ok, así. ¿Y era bien siempre? Hubieron ocasiones que sí, hubieron ocasiones que no. Bueno, mirándolo desde el punto de vista externo, pero desde el punto de vista interno, sí. Porque, por ejemplo, siempre y cuando, vamos a decir, uno tome una acción que vaya de acuerdo con los principios de uno, independientemente del resultado que tenga externo, a uno le va bien. Entonces, en ese caso, yo no me arrepiento de ninguna de las cosas que yo hice. ¿Cómo te fue bien expandiendo tu red, expandiendo tu trabajo y contratando, conquistando, le hice la palabra, conquistando a muchachos que vinieran a trabajar contigo? Porque lo que nos estuvieron diciendo fue que tú le haces una oferta y les cubres absolutamente todo para que ellos vengan a entrenarse y se quedan trabajando contigo. O sea, estamos hablando de una compañía de 100 empleados que tú tienes. Casi 100. Ok. Yo, para mí, que está atrás de un escritorio, anda con tres gente y ya, más nada. Pero no, casi 100 empleados. Entonces, ¿de dónde te sale hacer la contratación de iguales? No dabas para tanto. Más bien, bueno, inicialmente así, el cliente mío, los profesionales que estábamos contratando al principio, tenían como lagunas en términos técnicos. Entonces, creamos un programa de entrenamiento que inicialmente era técnico, luego incluyó también la cultura laboral, la forma de trabajar que era diferente y menos eficiente. Entonces, creamos ese programa de entrenamiento. Entonces, era más bien como, de la misma forma que el país me dio oportunidades para estudiar así. Y en Jarabacoa y los padres salesianos, es más bien así expandiendo esas oportunidades a otros jóvenes. Básicamente eso. ¿Quién es la visita que te acompaña? Saludos. Nos están, estamos haciendo este Instagram Live y nos están hablando desde Holanda. Nos están mandando saludos. ¿Quién? Bahamas. ¿De Bahamas también? Damian Rubén. Pero me dijiste Holanda, Rotterdam. ¿Rotterdam no está en Bahamas? No, pero también. Ah, ok, de Bahamas también. Muy bien. Y preséntanos a tu pupilo. ¿Es tu pupilo? ¿Es tu pupilo? Sí. Yo creo que él no me necesita a mí, él es súper inteligente, él es solito. Nosotros hicimos un reto de programación que se llamaba Intelligence Challenge, que lo vamos a repetir ese año, donde habían como cuatro etapas y quien quedara, quien sobreviviera a las cuatro etapas, íbamos a coger un ganador de un millón de pesos. ¿What? ¿Tú te ganaste un millón de pesos? ¿Y qué tú haces con todo eso cuarto? ¡Mi niño! Entonces, él fue el ganador y ya lo cambió el chequeo. ¿Quién eres? Edward Rosado. ¿Eh? Edward Rosado. Edward, ¿qué fue lo que tú hiciste? Dime, Edward. Bueno, yo participé en Intelligence Challenge y yo desarrollé un software de gestión empresarial y administración de órdenes. ¿De gestión empresarial y administración de órdenes? Eso corrió mucho, ¿no? Usted, siéntese allí, de ese tipo de órdenes. ¿Eso es como para, como tipo Amazon? ¿Corrego interno? Más o menos, como órdenes de comida. Ah, ok. Ah, órdenes de comida. ¿Y eso se le vende al restaurante? El sistema está pensado para la propia empresa IntelliCIS. Me entiendo absolutamente nada. ¿Ustedes entienden? No, yo ahora en IntelliCIS venden comida. No, lo que pasa es que en IntelliCIS nos gusta automatizar todo, entonces hay muchos proveedores que van, que alguien pide cosas al colmado, alguien pide y se vuelve un lío buscar a quien lo pidió, entonces es como tener una tablet que cuando pidan la cosa automáticamente entra en el sistema, cuando llegue la persona que avise y que automáticamente se notifique y que todo eso esté automatizado. O sea, a mí me gusta tener, cuando yo veo cualquier trabajo que no es, que se puede automatizar y no está automatizado, me hierve la sangre. Anda, qué bonito, le hierve la sangre. Sí, porque es ineficiente, entonces hay cosas que la computadora te ha hecho para hacer. ¿Pero eso quiere decir que es ineficiente que lo haga el humano? A eso voy, a eso voy. ¿Tú vas a sustituir el humano con el computador? Bueno, eso es una... A robotizar. Es una forma de interpretarlo, pero la forma de yo interpretarlo es que hay como cosas que son más creativas y más interesantes que un humano te ha hecho para hacer. Y hay cosas que son más repetitivas y más aburridas que la computadora. ¿Pero le está quitando trabajo a un humano? No, yo le estoy dando tiempo para que se dedique a cosas que son más creativas. Y en realidad le estoy dando tiempo para que se dediquen a programar o para esa persona. Ok, ok. Está con su familia, porque quien lo hace en la empresa son otra gente. No le está quitando trabajo, de hecho le está agregando trabajo a otras personas. ¿Cuántos muchachos tú tienes como Edward? Bueno, en la empresa son todos bien jóvenes. La gran mayoría, más del 95, tienen menos de 30 años. Entonces, son 90 y pico. No sé en total. Una cosa, Edward, ¿dónde tú vives? En el millón. Entonces, ¿tú trabajas desde aquí? No, él ganó el Challenge, él no trabaja allá. Ah, tú no trabajas, tú ganaste el Challenge. Sí. ¿Qué tú hiciste con ese dinero ahí? ¿A quién tú le diste? ¿Compré una computadora? No, no. Lo he ahorrado para mis estudios. Muy bien. ¿Qué tú vas a estudiar? ¿Qué va a estudiar? Bueno, pero encajado. ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? Mercadeo y publicidad. Yo actualmente curso mis estudios en el ITLA, como tecnólogo en software. Y luego yo voy a estudiar en Intec, Ingeniería en Software, que son dos años más. ¿Y qué tú quieres ser? ¿Dónde tú te ves? ¿Tú te ves en este país? ¿Tú te ves fuera? ¿Dónde te ves inventándote el carro volador? Yo... ¿Ya se lo inventaron? Yo quiero tener una empresa de software. Ok. O sea que tu inspiración es Chris. Sí. ¿Tú quisieras hacer otro Chris? Yo creo que puede ser mejor que yo. Sí, ¿eh? Claro. Yo vengo de un campo. La primera vez que yo le tope a la computadora era 19. ¿Cómo fue? Estamos avanzados que yo le tope a la computadora fue a los 19 años. Ah, ya. Y esta, mira, esta es la era. Esta es la era. Y estos muchachos nacen con esto. ¿Cómo está integrado a ellos? Sí. Por ejemplo, hace como tres años yo empecé a dar clases de programación. En el colegio en Jarabacoa. Ajá. Y en tres meses, muchachos de bachillerato avanzaron más que lo que yo avancé en mi primera clase universitaria. Nosotros ahora tenemos un programa en Jarabacoa y hay muchachos que se graduaron, vamos a decir, recientemente, en junio. Y en el programa de nosotros ya ya entraron a la empresa a trabajar. Y pasaron el examen de trabajar de nosotros que en el Cibao lo pasan menos del 10% de los ingenieros graduados de la época más de más. Cogí ahí. Lo interrumpo un momento. Acá acaban de graduar ese bachillerato. Increíble. Buenas tardes. Buenas, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, te pongo varios minutitos escuchando el programa y no sé realmente quién es la persona que está hablando. Si me pudieran decir. Por supuesto. Yo no lo voy a seguir, pero no. Cris es el dueño de una compañía. Ella está preguntando que, ella tiene un rato yendo el programa, pero que no sabe quién tú eres. Esta historia que tú estás compartiendo. Yo soy Cris Corsino, soy un campesino de Manavá, de Jarabacoa, que le gusta punchar con el software y con la tecnología. Y sí, y he desarrollado. Ya he desarrollado Intelisys, pero en realidad no soy yo. Es un equipo grandísimo, que todos son mejores que yo. Ok. Otra llamada. Buenas tardes. Buenas, Soyla. Epa. Felicidades a ese joven que está ahí. Yo pienso que personas como él hay que llevarla más a menudo a tu programa para que vean que sí se puede. Por supuesto. Que sí se puede lograr y que está demostrado que a base de los estudios y de hacerse profesional, más del 90% de la probabilidad es que vas a progresar. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Gracias. Está con él también, Edward, que fue ganador de un concurso para el cual ha convocado Intelisys, que es el desarrollo de un software. Y es un muchachito de casos 19 años. Ay, te puse uno. Lo siento, lo siento, lo siento. Hello. 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 Hola, hermano. Hola, vamos a decirte. Bien, gracias. Bueno, mire, yo lo que tengo de inquietud es porque estoy escuchando al muchachito, al caballero. Perdóname. Estoy escuchando al caballero conversar. Muy pasada, me escucho tranquilamente que he agotado. Y yo pregunto, ¿por qué que el gobierno no puede hacer un tipo así para ponerlo de la tal entendida? Sería muy útil para estar entendida y para la política también, para salir un poco de los dinosaurios y ver el mundo en otra perspectiva. ¿Que por qué no ponen qué? ¿Que por qué no ponen qué? Esa es la inteligencia que él tiene, la capacitar a muchachitos jóvenes para que lo pongan en la tanda extendida. Porque básicamente los barrios pobres se necesita eso. ¿Como instructor, tú dices? Exactamente. Bueno, ¿válida? Ahí está puesta, ¿válida? Yo soy instructor en Jarabacoa. Él es instructor de Jarabacoa y en el caso de Eduard todavía está en formación. Entonces es como necesario que transcurra su tiempo de formación para que él pueda compartir lo que él sabe. Buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Soyla. La verdad que me siento feliz porque hoy ha sido un día importante para mí al escuchar a ese joven ahí. Porque no es muy común, la gente, yo soy de Manavajo también. Y la verdad es que el logro de este muchacho inspira y debe motivarnos a que la gente que venimos de los campos también nos podemos desarrollar y llegar lejos. Y la verdad que me siento feliz. Estoy emocionado de escuchar a ese joven que es de Manavajo. Pues también soy de allá. ¿De dónde? Bueno, sí, estoy un poquito más para arriba de la ciénaga. Oh, yo soy de Matalimón, como cinco kilómetros antes. Somos vecinos, yo soy de la ciénaga, ahí de Matalimón, después de la escuela jurada ahí. Qué hermoso. Gracias. Muchas gracias por tu llamada. Y estoy emocionado. Mi nombre es Sixto García. Sixto García. Gracias, Sixto. Muchas gracias, Sixto. Gracias, Cris, por haber venido a compartir esta historia con nosotros. Gracias, Eduard, por haber venido a contarnos de lo que ha sido para ti esta oportunidad. Y estás en un proceso de formación. Yo lo que, solo para, a manera de conclusión, yo solo quiero decir, no juzgues por el empaque. Que la gente es muchísimo más de lo que ve. Muchísimo más de lo que se ve. Entonces, quitémonos de encima ese prejuicio y esa estigmatización, porque nosotros no sabemos qué hay detrás de cada historia. Gracias, Cris. Gracias, Eduard. Un momentito. Gracias. Y regresamos con Luis. Luis, tú pudiste haber conversado con ellos, pero tú lo vas a dejar que se vayan, te estás perdiendo la oportunidad. Ya venimos. Luis, tú pudiste haber conversado con ellos.